Este es su noticiero Telemundo 52, fin de semana con Joana Suárez. Esta noche ofrecen pruebas de detección del VIH en conocido club nocturno del centro de Los Ángeles. Una agencia que provee tratamiento para personas infectadas con el VIH-Sida esta noche estará ofreciendo pruebas de detección del VIH en el club nocturno gay de New Jalisco Bar, ubicado sobre la calle Maine en el centro de Los Ángeles. También estarán promoviendo el tratamiento conocido como profilaxis de pre-exposición que presuntamente protege a quienes tienen relaciones sexuales sin protección. El fármaco se debe tomar todos los días.